Lo que nadie te va a decir, o ningún capacitador he visto que les diga, o nadie que te genda un manual o un formulario te diga, cuando estás en ese proceso de aprendizaje, de fabricar productos de limpieza, de la calidad que tú gustes, quieras y mandes, son cosas bien sencillitas, ¿va? Te voy a explicar un poquito desde mi perspectiva. Ahora, vamos a tratar de poner el celular más cómodo, ¿sabes por qué? Porque un amiguito que se llama Yair, otro amiguito que se llama no sé cómo, y así varios amiguitos en Facebook, yo me atreví a comentar en una publicación, y te voy a explicar por qué lo hago. Me dijeron que tengo falta de empatía, que soy soberbio, no sé cuánta mamada me dijeron. Bueno, ese no es el punto. Te voy a explicar cosas muy sencillas, que debes de saber al momento de estar fabricando un producto de limpieza. Uno, no es agua pintada, ¿va? No es agua pintada, es un producto multicomponente de químicos, que finalmente a los químicos no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto. La química es el estudio de la composición de las cosas, de la materia, en general, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tú al estar entrando en un tema de fabricación de producto de limpieza, vas a tratar con sustancias químicas inevitables. Bueno, ahí por ahí en un comentario en Facebook, fíjense, por eso me gusta meterme a las páginas de Facebook, decía, ¿cómo hago para quitarle la peste al formol a un producto de limpieza? Uno, primero, no excedas las cantidades permitidas. ¿Cuáles son las cantidades permitidas? Vete directamente a la hoja de seguridad del producto, no a la ficha técnica, a la hoja de seguridad. En México no se entiende del todo, y yo creo que en general no se entiende del todo, que es una ficha técnica. Una ficha técnica, básica y teóricamente, es la descripción del producto con parámetros fisico-químicos que te ayudan a identificar cualidades del producto. Eso es una ficha técnica en general. Una ficha técnica, bien estructurada, la vas a poder encontrar, el cómo se hace, en la NOM 018 STPS, por lo menos aquí en México. Si tú en tu navegador de Google, de Safari, de Mozilla, le pones NOM STPS 018, vas a encontrar una gran cantidad de información. Lo que muchos pseudocapacitadores te dicen es cualquiera puede fabricar producto de limpieza. No, no es cierto. No cualquiera, ni te explico por qué. Porque ya es un trabajo que necesita cierta experticia en químicos. No basta con que yo te mande una pincha cajita y que te diga que es para 400 litros, y ahí arréglatelas. No, no basta con eso. Una, en los envíos las etiquetas pueden maltratarse, pueden dañarse. Entonces no sabes ni qué te llega. Podrá traer la etiqueta de forma adecuada, de forma correcta, lo que quieras. Sí, no hay problema. Pero esto no va a hacer que sepas bien el uso del material. Por lo tanto, te recomiendo. No quieres ver mis videos de YouTube, ya te tengo hasta la madre, te caigo mal. Sí, no hay pedo. Va, no pasa nada. Métete a investigar cada uno de los productos químicos que lleve tu fórmula. Una, hay una página en México que se llama Poxteca. Poxteca es una empresa que te vende materias primas. Poxteca es sumamente cara, a comparación de muchas otras. No, no, no más que una que conozco de ahí de Guanajuato. No, 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 no. Es cara con respecto a proveedores fuertes, ¿vale? Pero algo que tiene Poxteca, que es un valor agregado. Que yo puedo hablar de esa empresa, que a mí no me gusta la empresa, son muy despotas, son muy culeros, son muy ojetes para tratarte. Sus vendedores no te dan la atención, sus procesos están diseñados para que solo cierto tipo de clientes puedan comprarles. Y eso se llama segmentación de mercado. De ahí tienen otra marca que se llama Conjunto Lar, que es menudista y que te puede vender por poquitos, sin problema alguno y te los vende, ¿va? Lo que tiene Poxteca de peculiar o de interesante es que si tú te metes a su página, ahí mismo tú vas a poder leer qué es cada producto químico y pa' qué te sirve. Tienes también la droguería Cosmopolita, que te vende por poquitos, por chiquitos, pero te lo vende tres veces el valor del producto, como una de Guanajuato, pero esa te lo vende cuatro veces el valor del producto, ¿va? Cosmopolita tiene ese valor agregado como Poxteca, le picas al producto y te da la descripción del producto. No te va a dar la ficha técnica, nomás la descripción del producto, ¿vale? De ahí, ya tienes una descripción general, sale, listo, paso, métete a buscar las fichas técnicas. No toda la información te va a servir a ti, porque ojo, tú eres fabricante, tú no eres formulador, no eres laboratorista, no estás formulando, ya quítate esas ideas de la cabeza que son ideas que no te sirven, son ideas absurdas. Tú eres fabricante, ¿qué le sirve a un fabricante? Saber para qué es cada materia prima, sin duda alguna, saber el porqué de cada materia prima, y en el canal de YouTube y de TikTok voy a estar subiendo contenido de qué chingados es cada materia prima, porque ya estoy hasta el gorro de que la gente desinforme, y te voy a explicar en qué sentido o a qué me refiero. Bueno, una publicación de Facebook, que justamente es por esa que hago este video, decía, ¿por qué mi detergente de trastes no es cristalino? Ojo, cosas que tampoco te dicen los pseudo capacitadores. Tú vas a fabricar un producto, ¿vale? Pero necesitas una secuencia de proceso. O sea, sí, sé que muchos te dicen, paso a paso te voy a decir cómo se hace. Sí, a su forma, a su manera, a como Diosito les dé a entender. Que ya eso es mucho, ¿eh? Y Diosito ya les dio mucha bendición al por lo menos poder expresar palabras dentro de un texto, ¿vale? Pero aquí entendamos que dentro de los procesos productivos químicos sí es sumamente importante cómo se hacen las cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, te dice una fórmula, vas a hacer un detergón, lleva ADBS, no sé, sosa cáustica, este, agua. Va, listo, ya te dijo que lleva. Y en el paso a paso te dice, échale agua, échale la ADBS, échale la sosa, agítale a lo desgraciado. Ok, va, está bien, le agitas a lo desgraciado. Pero no te dijo cuánto agua ponerle o qué cantidad de agua ponerle. No te dijo el 50% de la cantidad indicada en la fórmula, etc. No, no, no te dijo eso. Le valió madre. Arréglatelas, ¿eh? Ok. Y tampoco te dijo que eso es una reacción química peligrosa. Tampoco te dijo, o sea, sí, te dice, usa tus guantecitos. Va, perfecto, usas tus guantecitos. Pero tampoco te está diciendo que necesitas los guantes, claro, de nitrilo, para empezar, y no de los desechables. Preferentemente de los guantes completos, ¿no? Tampoco te dijo que si usas una ropa sintética, no va a ser la adecuada por si te cae producto de esa reacción química. Necesitas una ropa 100% de algodón. Eso es algo que yo te estoy diciendo. Mira, te puedo caer mal, no me importa caerte mal. Pero si me pones atención en este video, te vas a solucionar muchos problemas, ¿vale? Tampoco te dijo que necesitas unas gafas de seguridad, por lo menos. Si no usas lentes, gafas de seguridad. Si usas lentes, los puedes usar. Recomendable unos gogles de seguridad. ¿Para qué? Para que puedas tener tus lentes dentro y puedas ver. Porque, ojo, si lo haces con los puros lentes, por acá te puede entrar algún químico. Y si te chorrea un poquito de sosa, tu ojo fue. Eso no te lo dicen. Yo te lo estoy diciendo en este video. Aunque me mientas la madre y me trates de soberbio y sin empatía, me vale madre, ¿va? Ojo. Hay dos tipos de fabricaciones. Donde existe reacción química y donde existe interacción química. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una interacción química? Reacciones químicas como cuáles. Como cuando haces un detercón. Como cuando haces un desengrasante. Como cuando haces un quitasarro. Esos tres productos llevan reacción química de por medio. Y, ojo, jamás le das de beber a un ácido. Es decir, si tú vas a meter primero un ácido. Lo primero que debes de tener es una cama de agua. Por lo menos la mitad de la cantidad indicada. Si no es que el total del agua para tu proceso. Y luego le agregas el ácido. O sea, ácido de silbenzán sulfónico. O llamado ADBS. O si es HCL, ácido clorhídrico o ácido muriático. Y, ojo, que el ácido clorhídrico y ácido muriático tiene dos temas. Primero. Todos ya te van a pedir permisos para el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es una sustancia cada vez más regulada por la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque está sujeta a delitos de narcóticos. Si tú vendes ácido clorhídrico y no tienes forma de hacer rastreabilidad. Te jodiste. Si la COFEPRIS te cae. Te jodiste. Ojo. Que en la actividad lícita del ácido clorhídrico. Puede dedicarse para fabricación de productos de limpieza. Para emulsiones asfálticas. Y para muchos otros productos. Como un estabilizador de pH. Porque ahí sí es necesario estabilizar el pH. Porque cortas la reacción química. ¿Ok? Eso es otra historia. Te lo hablo en otro video. ¿Vale? Pero ahorita de momento. Eso es lo que te puedo dar de información. De ácido clorhídrico, ADBS. Que los tienes que agregar primero a una cama de agua. Por no decir el total del agua de tu proceso. Y luego. Sea el ácido clorhídrico. O en su defecto. El ADBS. ¿Vale? Eso es para fabricar ciertos productos. Ahora bien. Dentro de todo esto. La parte de la interacción química. Se da en shampoos, detergentes, etc. Pero yo te voy a dar una recomendación. De cómo fabricar tus detergentes. No me importa tu fórmula. No quiero que me la des. No me importa. Lo que quiero que entiendas. Es cómo lo vas a hacer. Y cómo lo vas a hacer. Mi estimado amigo. Fabricante de producto de limpieza. Que espero que no te hayas capacitado. Con la marca roja. Ni con la marca verde. Porque son pseudo capacitadores. No saben ni lo que dicen. ¿Vale? Con cualquier otro. Pero con esos dos. Por favor no. ¿Vale? Porque seguro ya encontraste un chingo de errores. En sus formularios. En sus productos. Y ya te reclamaron. Por lo menos la mitad de tus clientes. ¿Va? Esa es otra historia manito. Pero aquí la cuestión es. Bueno. Si vamos a fabricar un shampoo o un detergente. Lo primero que me vas a hacer. Es poner todos los materiales en el recipiente de proceso. Excepto dos. Bueno. Son tres. Colorante. Espesante. Llámese sal. Generalmente es la sal. Y. Agua. No lo metas. No lo pongas. No te interesa ponerlo ahorita. ¿Va? Vas a agregar todas las demás materias primas. Las vas a mezclar perfectamente. Ya que las mezclaste. Ahora sí. Mi niño. Mi niña. Mi rey. Mi reina. ¿Qué vas a hacer? Vas a aventar el 50% del agua que te indica tu fórmula. Y le vas a dar un chingo de agitación. Vaya lo hiciste. Luego vas a aventar el resto del agua. Y le vas a dar más agitación. Pero agitación con yemitas. ¿Vale? Ya sé que en la marca roja y en la marca verde te dicen que con una escobita y la chingada. Sí. Sí se puede. No te voy a decir que no. Pero ojo. Si manejas alguna de tus materias primas en pasta. ¿Qué va a pasar? Que tu escobita se va a desmadrear. No te va a servir para nada. Y nada más la vas a sacar atascada de pasta. ¿Vale? Por eso no se usa escobita. ¿Qué te voy a recomendar yo? Bueno. Ok. Todos tenemos un taladro en casa. Y si no tienes un taladro. Consíguete uno. Te prometo que no es muy caro. ¿Qué te puede costar un taladro? Exagera el 800 pesos. Hay económicos. Bueno. Te vas al Home Depot. Y en el Home Depot venden unas aspas. Más o menos de este pelo. O sea. Ya ni se ven la pantalla. Pero son como de 50 centímetros. Por ahí. Poco más. Y son adaptables a los taladros. Se lo adaptas al taladro. Lo aprietas súper bien. Antes de empezar a dar rotación. Y lo metes hasta el fondo del recipiente. ¿Va? Y con el taladro. Pues agitas todas tus materias primas. Ya las agitaste muy chingón. Le metes agua. Volviste a agitar muy chingón. Le metes el faltante de agua. Le vuelves a agitar bien chingón. Y en este punto vas a dejar reposar tu producto. ¿Cuánto tiempo? El producto va a estar prácticamente 100% líquido. ¿Vale? Te voy a dar la recomendación de que lo dejes reposar al menos una hora. Para que desespume. Para que se le salga toda la espuma. Acuérdate que tú no eres una empresa grande que tiene una centrífuga. Porque para tener una centrífuga es algo muy costoso. O sea. Yo te puedo decir. Yo soy una empresa. Pero no soy una empresa tan grande. No tengo una centrífuga. Yo no puedo esperarme. Dos minutos en la centrífuga para que desespume un producto altamente espeso. No puedo hacer eso. No tengo esa oportunidad. Por lo tanto. ¿Qué hago? Dejo mi producto una hora, dos horas. Ahí lo dejo botado. Yo me pongo a hacer otras cosas. No sé. Me voy a fabricar otro producto. No sé. Algo hago. Algo se me ocurre hacer. Listo. Ya lo hice. Perfecto. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasó el tiempo. Le vas a agregar un poquito. Unos chorritos. De alcohol etílico. Porque no te recomiendo alcohol isopropílico. Y por favor escúchame. El alcohol isopropílico. Si puede corroer el acero inoxidable. Imagínate en tus pulmoncitos. Pulmoncitos. ¿Qué está haciendo? No. Pues te está haciendo una fiesta y bien chula. ¿Va? Entonces. Por cuidado a tu salud pulmonar. No uses alcohol isopropílico o isopropanol. Corta más rápido las espumas. Pero no es la única forma. La mejor forma es alcohol etílico. Alcohol de caña. Alcohol del 96. Como la quieras llamar. Pero alcohol etílico. ¿Puede venir al 70%? Sí. Sí puede venir al 70%. Entonces ya que te venden en la farmacia de color azul. Sí de ese está bien. Preferentemente del rojo. Porque tiene más contenido de alcohol. Bueno. Le echas tu alcoholito. Se le va a bajar la espuma. Ya chingaste. Porque ya tienes claridad. Al ver. El producto cristalino. Ya tienes claridad. Para meterle el color. Ya tienes claridad. Para meterle lo que necesitas meterle. ¿Vale? A continuación. A continuación. Métele el color. Fíjate que quede en el color que tú quieres que quede. O que ya tienes. Como eres un fabricante muy responsable. Seguramente vas a tener. Pues unas muestras de retención. Una muestra de retención es. Ya hice un lote. Me guardo 150 mililitros de mi lote anterior. Lo conservo. Listo. Ya alarme. Ahí voy viendo cómo va actuando. Esa muestra de retención. Me doy cuenta. Si este. Esa muestra de retención. Eh. Cambia su color. Cambia su aspecto. Si se contamina. Si se apesta. Etcétera. Lo que quieras. Ahí te vas a dar cuenta. Y como eres un fabricante responsable. Seguro ya lo haces. ¿Vale? Entonces. Ya que hiciste todo eso. Ahora sí ya tienes el color que a ti te gusta. El adecuado. Aviéntale el espesante. En este caso. Muchos. Si no es que la mayoría. Usamos cloruro de sodio. Sal. Y me vas a decir. Toño. Ahorita voy a la tienda. Voy a este. A comprar sal de la fina. Pero en chinga la perra voz. Órale va. Te la compro. Pero ojo. Con sal de la fina. Es una sal que viene yodatada. Es para consumo humano. Promedio de cloruro de sodio contiene el 66%. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Necesitas consumir más sal para lograr la viscosidad que necesitas. Te voy a dar la recomendación. Usa por el amor de Jesucristo nuestro señor. Sal química. O sal pura. O cloruro de sodio al 99% de pureza. Me vas a decir. Yo tengo sal de mar. Está bien. Échale sal de mar. Pero vas a necesitar darle más agitación. Pero es que yo tengo sal ultra refinada. Esa es la buena mano. Esa es la buena. Siempre y cuando. Sea cloruro de sodio al 99% de pureza. Ya la hiciste. Si lo tienes. ¿Va? Le vas a aventar tu cloruro de sodio al 99% de pureza. Como un fabricante responsable que eres. Vas a darle harta agitación. Y se ve espesar. Pero no vas a darle agitación por el amor de Jesucristo. Con el taladro. O sea. El tambo aquí. Y tu taladro acá. O tu taladro acá. No señor. Usted va a meter bien el taladro. ¿Vale? Ya que metiste bien el taladro. Y te queda. Este cachito. Entre tu aspa. Y el taladro. Promedio 2 centímetros. Esa va a ser. La altura adecuada para dar agitación. ¿Cómo vas a aventar la sal? ¿Se la vas a aventar a lo pendejo así? No. No. Por favor que alguien te ayude. Cuando ya tienes pesada tu salecita. Tú das agitación. Y la otra persona que te está echando la mano. Que te ayuda. Pues listo. La va poniendo de poquito en poquito. La va dispersando. En todo el tambo. Y con eso mano. Con eso mi amigo. Te prometo. Que una. Ya te queda cristalino desde el principio. ¿Va? Eso es uno. Dos. Estás poniendo la cantidad de sal poco a poco. De forma tal que no te vas a pasar de sal. ¿Vale? Y tres. Tu fórmula va a tener mejor aspecto. Tu trabajo va a ser más rápido. Y vas a decir. Pero dejé reposando dos horas. Eso me hace perder mucho tiempo. No mano. Porque el proceso de fabricación. Yo te recomiendo. Que lo hagas. Dos días antes de que se te acabe el producto. Y generalmente en la noche. Para que repose el producto hasta el día siguiente. Ya al día siguiente. Llegas a las. Así cual. Si fuera. Pues una comida. ¿No? Llegas. Los alas. Les pesas. Y vámonos. ¿Y por qué te pongo ese ejemplo tan burdo? Cuando yo digo que. No son recetas. Son fórmulas químicas. Bueno. Pues para darte un símil. ¿No? Como para darte un ejemplo. Pues. Y a lo mejor con este video. Te puedo caer muy mal. Pero si te quedaste estos 21 minutos. Te prometo que por lo menos aprendiste varias cosas. Que vas teniendo como errores. Dentro de la fabricación de producto de limpieza. Si eres principiante. Si eres un experto. Me puedes mentar a la madre con singular alegría. Y decirme. Toño. Chinga tu madre. Yo ya me sé eso. Ah bueno. Sale. Me la aviento. ¿Por qué no? Pero si no lo sabías. Por lo menos dale un pulver arriba. A este video. Y si quieres aprender más. Pues. Sigue el canal. Pues en YouTube o en TikTok. Lo voy a estar subiendo ahorita en la plataforma de YouTube. Espero que te sea de utilidad el video. ¿Y por qué hago este video con este tono y de esta manera? Bueno. Justo. Para hacerle honor. A todos estos señores. Que se creen expertos. Y te están diciendo. Ah. Es el PH. Ah. No modificaste bien la fragancia. Señores. Por favor. Seamos personas con criterio. Una. Tú eres fabricante. Chingón. Dos. Tienes tus fórmulas. Chingón. Tres. Acuérdate que no todos tienen las mismas fórmulas. No puedes pensar que todos van a tener los mismos problemas que tú. Pero si van a tener problemas semejantes. Esto no significa que la solución sea la misma. Y si eres una persona que se dice responsable. Vas a entender perfectamente. Que no puedes emitir una opinión sobre un problema que desconoces. Para eso tenemos el tema de causa raíz. O las metodologías causa raíz. Es decir. Que hice en el proceso. Que vi de fallas. Como lo hice bien. Como lo hice mal. Ya dejé de pasar dos horas de reposo. Ya se salió toda la espuma. Ya quedó bien el producto. No. Entonces. ¿Cómo me voy a ir directo a Facebook a preguntar en qué la cagué? A lo mejor no la cagaste nada mano. A lo mejor todo lo hiciste bien. Solo tienes que esperar un ratito. A que se le baje la espuma al producto. Y esto te lo digo. Porque de verdad. También lo hago en honor a los pseudo capacitadores. Porque de verdad no enseñan. No sé qué diablos hacen. Pero enseñar no hacen. ¿Por qué te dicen? No. Pues es que tienes que aventarte 10 módulos. ¿O por qué te dicen? No. Es que tienes que meterte a mi grupo exclusivo de Facebook. Donde voy a estar subiendo mis videitos. Y me voy a decir que soy el más chingón de todos. Pero estoy bien pendejo. O sea. No. No señores. Yo de verdad. Les invito a la reflexión. Con este tipo de videos. Sí. 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 Dime que te regaño. Dime que. Lo que quieras dime. No me importa. El objetivo es que entiendas. Que este video es una invitación a la reflexión. De verdad. No somos todólogos. No somos expertos en todo. Y cada proceso requiere un análisis diferente. No sabes si esa persona que fabricó y el producto él siente que le quedó mal. Solo es un poco de inseguridad. Tampoco sabes de pH para pronto. ¿Qué me puedes decir del potencial de hidrógeno? ¿Vale? Yo siendo experto en química. Yo dejo el pH a los laboratorios. Porque ahí es su lugar. Eso es lo que corresponde. ¿Vale? ¿Por qué no en mi proceso? ¿O por qué no en los procesos? ¿Por qué te hago mención de que si tienes una fórmula estandarizada. No necesitas medir el pH? Porque tu pH solo lo debes de ir siguiendo para tener un dato que reportar en un certificado de calidad o en una ficha técnica. Esa es la funcionalidad de tu pH. Me vas a decir, es que las grandes marcas, los originales. A ver, espérate papito. Para empezar, original no hay nada. Y te explico por qué. Porque la primera persona que haya fabricado un producto de limpieza, ese es el verdadero original. ¿Y qué crees? Es dato. Dato cultural, ¿no? Las primeras personas que lavaban su ropa en los ríos, era razón de que corría el agua y había piedras. Y en las piedras tallaban su ropa. Ahí se formaba una espuma y se limpiaba la ropa. Bueno, ese es el original. Y no puedes decirme que eso tenía un pH, que eso tenía un parámetro, que eso tenía un factor de correlación. O sea, no. Me puedes decir, no, pues es que la P&G me dice que el producto salvo o acción debe de tener un pH tal, tal, si en su fórmula. Y es válido para ellos. No es válido para ti, porque tú no tienes su fórmula. Simplemente por ese punto, no puedes querer que tu producto tenga el pH de la fórmula de la P&G. Porque no estás poniendo los insumos químicos que pone la P&G. Y te voy a decir desde un punto fundamental. La Procter & Gamble, así como Colgate Palmolive y muchas otras empresas, le piden a los fraganceros, desarrollame mi fragancia con tales parámetros, tales características. Y ojo, que nadie más lo tenga. Es decir, firmamos un contrato de exclusividad con esa fragancia. ¿Por qué crees que por más que le buscas entre los fraganceros del mundo, tienen versiones contratipo de la fragancia tipo Ariel, de la fragancia tipo Persil, de la fragancia tipo Fabuloso? Porque no puedes tener algo que tiene una patente o un contrato de por medio. Ninguna empresa fragancera en su sano juicio, si firmó un contrato de años con la Procter & Gamble, va a pasarse por los genitales ese contrato. Va a darte un símil, algo semejante o una versión de ellos mismos. Desde la fragancia, no es lo mismo. Pásate por el resto de los insumos, no es lo mismo. Y esos no son productos originales, son productos de marca registrada o son las grandes marcas. Y las grandes marcas tienen una gran estrategia comercial y tienen profesionales a su servicio. Aquí, mi analogía es, si las grandes marcas tienen profesionales a su servicio, tienen una gran estrategia de marketing, una gran estrategia de ventas, un soporte económico de por medio, que te hace pensar que vas a ser igual a las grandes marcas. Y ojo, no tienes que ser igual a las grandes marcas. Debes de poder dar valores agregados que ellos no dan. Y debes de poder mostrar un producto distinto a lo que ellos hacen. Porque probablemente lo puedas hacer mejor. Acuérdate que ellos ven costos. Y la mayoría de sus costos se van en su operación y en su marketing. No tanto en el producto, porque eso ya lo tienen amarrado por contrato. Y ya hicieron análisis de costos. Y hicieron que el producto les fuera sumamente económico para poder sostener una operación tan grande. Porque ojo, eso es irreal. Entre más grande tu operación, más costos. ¿Y a quién sacrifican las grandes marcas? Pues, sus productos. En este caso yo te puedo decir, se quedaron en un estándar bastante bueno. Que difícilmente es alcanzable. Pa' pronto, ni dos goles llega pa' pronto. No los toca. Pero hay uno que otro fabricante, que sí lo puede hacer. Y ojo, ahí es donde tú te debes de sentir orgulloso si eres de ellos. Si ves que tu producto funciona mejor que el producto de brazo. Que tu desengrasante es más perro que el desengrasante de brazo. Que tu detergente limpia mejor que la fórmula mejorada alemana de persil. No manches, siéntete orgulloso. ¿Y pa' qué quieres ser igual a esa pinche marca? No, no, no. Tú tienes que ser auténtico. ¿Por qué? Porque tu objetivo debe de ser crecer como empresa. No quedarte nomás con un extra. No quedarte ahí con un poquito. No ser lo mismo que los demás. Porque eso ya está saturado el mercado. Necesitas tener diferenciadores clave para tener éxito en este negocio. Y en cualquiera, ¿eh? En cualquiera. Y eso te lo comento simplemente por el hecho de que ya me tardé media hora. Y quiero dejarte un poquito, un mensaje que te puede ser útil. Si quieres comprar mi curso, cómpralo. Si no quieres comprarlo, no lo compres. Es el último que me preocupa. Y te voy a decir por qué es el último que me preocupa. Porque cada que yo le enseño a alguien, me estoy generando competencia a futuro. Ese es el punto. Y los que te capacitan, probablemente no se dedican a vender productos de limpieza. Se dedican a pseudocapacitar. Se dedican a vender insumos químicos. Por cierto, probablemente como ciertas marcas. No quiero hablar de la marca en específico. Pero que te vende puro material adulterado. Y así se hicieron y así se construyeron. E hicieron su negocio a través de ti. Yo no quiero eso. No. No es para mí. Lo que yo quiero es posicionar mi producto de limpieza sobre la marcha. Hola. Hola. Ella es el cerebro de la operación, por cierto. Es mi esposa. No se vio muy bien en el video. Pero ella es el cerebro de la operación realmente. Yo soy la parte técnica. Pero ella es la parte de administración. Y de la parte comercial. Y de verdad, de verdad, de verdad. Que la parte comercial es sumamente importante. Y la parte de administración es sumamente importante. ¿Vale? Ella es mi esposa. Y ella es el gran cerebro que decidió acompañarme en esta vida. Me siento muy orgulloso de ella. Y muy agradecido con Dios y la vida. Por haberme permitido tenerla a mi lado. Y si ya te quedaste hasta el final del video. Me da muchísimo gusto. Que tengas un excelente día. Y por favor. Tómalo. O déjalo. No importa. Pero que de algo te sirva este video. Mientame la madre si quieres. No hay pecs. Ahí en los comentarios. Mientame la madre. Toño, chinga tu madre. Ok, ya. No pasa nada. No me voy a encabronar. Y te voy a dar las gracias por haberme visto hasta el final. Porque de algo te va a servir. ¿Vale? Nos vemos en un siguiente video. Soy Antonio Lloria de Kimi Jabones. Hasta la próxima.